¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a Metal Gear Solid V Este juego que sabéis que me encanta, yo diría que es mi juego favorito de Play 4, pero lo dejé un poquillo de lado Y bueno, aquí unos días atrás empecé a darle caña otra vez, a ver si me saco el 100% del juego Y vamos con esta misión que me ha parecido interesante para subir, captura al legendario Chacal Por cierto, decir también, bueno, esto lo llevo todo bien, así que mientras que carga os comento cosillas Decir también que puse una encuesta por Twitter, puse que si queríais que Metal Gear Solid V volviese al canal Porque a mi me da igual grabar lo que no, voy a jugar igual grabando o no, o sea que me es prácticamente lo mismo Lo único que tengo que hacer es comentar más o menos el vídeo, así que lo dicho, hice la encuesta, salió que sí Que quería Inmetall Gear otra vez en el canal, así que lo dicho, pues es un juego que dejamos un poquillo de lado Pero es un juegazo, pasa que claro Ya me pasé lo que es la historia principal y tal, y me compré otros juegos y este pues lo olvidé un poquillo Pero aún me queda mucho por hacer en este juego, la verdad, muchísimo Del... del modo un jugador, eh, no estoy hablando del multijugador ni nada Por cierto, mirad el traje del perro, que guapo, tío Le he desbloqueado hace nada, hace media horita Estoy hinchándome a fulltonear gente Que solo fulltoneo de... de A+, para arriba Los que juguéis... o hayáis jugado al Metal Gear Solid V Entendréis lo que acabo de decir A ver ¿Para dónde tenemos que ir? Vale, vamos a ir a pie Porque es una zona... Es una zona muy amplia, tío Y hay... y hay un campamento de por medio Así que vamos a ir a pie Por eso me he traído al perro, básicamente Porque el perro lo detecta a distancia Porque si no, y encima de noche te puedes tirar la vida Para... para encontrar al chacal Y... me da a mí que no va a ser... no va a ser fácil Porque estoy ya... Mmm... por la mitad de las misiones secundarias Tirando ya al final Y... la cosa se va complicando A ver, me dan el punto de control Claro, es que puede estar... puede estar en toda esta mitad O puede estar en toda esta otra Que es lo más probable Porque hasta aquí hay mapa ¿Sabéis lo que os digo? Hasta aquí que empiezan las montañas hay mapa Vale, vamos a explorar Eh... a ver Si hay algún soldado chetado en el campamento Seguramente lo pille Vale, cuidado Hay bastantes, eh Vale, ese es una O superior Vale, ese es A superior también Ese no, es el normalillo Vale, este está medio duro Ojo ¿Por qué no te duermes? Por fin Hostia, le ha costado Juraría que le estaba dando en la cabeza Ese lo vamos a matar Reto Ojo Vale, vale Se lo vamos a liar Vale, ha visto al perro Ha visto al perro Vale, el perro Vale, dormimos a este Entramos al yolo Buena, joder Sí señor Lo hemos hecho bien ahí Este que era Vale, este es normalito Así que lo vamos a matar No importa matar a los soldados Porque como Vuelves al día siguiente Y ya han respawneado Pues Esto es como farmear ¿Sabéis lo que os digo? O sea, básicamente es eso Estoy farmeando Y como los soldados reaparecen Con niveles distintos Claro Lo cual está bien Vale Vamos Estoy a 30 metros Ese me va a ver Si lo fulltoneo No Ahí Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos corriendo, eh Llegamos, llegamos Tranquilos que llegamos Ven aquí, ven Al puto suelo, joder Vale Tú para arriba Y tú hemos dicho que también Yo ya os digo Tengo la base casi a nivel máximo Me queda subir, creo que La plataforma médica A nivel 4 Es lo único que me falta Para tener ya la capacidad De la base al tope Y lo dicho Quiero tener Pues El nivel máximo, tío Pero para eso Hay que Yo Cojo de A+, Que es A+, es que tenga algo amarillo Yo cojo de A+, Para arriba Si no es A+, No lo cojo Si es A, no lo cojo Tiene que ser A+, para arriba Y hay muchos Conforme vas avanzando En el juego Cada vez aparecen más Obviamente Si no sería imposible Farmear Vale, perrete Ponte a buscar Venga Búscame a Chagal Tiene que estar por aquí A ver Vamos a ir Es que es muy amplia La zona, gente Y claro No puedo Me tendría que haber cogido El coche Porque en el coche Puede montar el perro Pero es que realmente Puede estar A ver El perro Vale Por aquí no podemos seguir O sea que tiene que ser Para acá A ver El perro Tiene bastante rango Así que no debería De ser un problema Encontrarlo Por cierto Se extiende mucho La misión Pero realmente Llego hasta aquí ¿No? Aquí ya Aquí ya me tira Sí Míralo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me gusta eso Hemos perdido Bastante distancia ahí Lo encontré Ahí está Está con la manada Vale, vamos allá Cuidado que nos la pueden liar Es diferente Qué chulo Y probablemente Si lo Si lo cogemos Aparezca en Porque claro Yo por ahora En la base animal Tengo De estos Que son los chacales Normales Pero en teoría Cuando capturas Un animal legendario Porque ya me ha pasado Vale, me acaban de ver Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Porque ya me he pasado Con el oso Y con el pájaro Que hay un pájaro También Vienen Bien Ojo Vale 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 Ojo que viene el legendario ¿Morirá de un tiro? Perfecto Y falta uno No No, 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 no Mierda Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale Perfecto No lo mates No lo mates Perfecto Ahí está ese DDo Joder El DDo Para mí es el mejor compañero De este juego De verdad Es el mejor Vale, tos para arriba Y vamos a ir llamando al helicóptero ya ¿Dónde podemos? Un poco lejos Bueno Es lo que hay Está muy chulo Como mola, tío Seguramente Ahora vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir a la plataforma animal Y vamos a ver si Si aparece allí Debería Debería aparecer Vale Vamos a ir Tengo otra misión De estas de animales Lo que no me acuerdo Es que animal era Pero bueno Si veo que este vídeo Coge bastantes likes Pues seguramente Os la suba también Y alguna de eliminar vehículos O algo por el estilo Puede que caiga algún streaming También de este juego Este juego para streamear Está muy guapo Llevo por cierto Que no os lo he dicho El El traje parásito Que como hace tanto Que no subo Metal Gear No sé si en el último vídeo Lo llevaba ya Pero bueno Como reinicié el juego Y todo Pues ya no tengo ni idea De lo que subí O lo que O lo que no subí Entonces Vale Hay que apartar el tanque Tengo el traje parásito Con Con la Con el cartucho De blindaje Es el único que tengo El de blindaje Sinceramente Me parece el mejor O sea Mirad que guapo Eres como un maldito tanque Es el único que tengo Bueno Mejor dicho Es el único Que me he preocupado Por buscar Porque me parece El mejor Y el más útil Los demás Realmente No Si acaso El de hacerte invisible Pero tampoco Me parece Una chetada Vámonos Y lo dicho Vamos a ir a la Plataforma médica Ahora Así que Seguramente Meta un corte Porque primero Tengo que ir a la Mother Base Y de la Mother Base Ya a la Plataforma animal ¿He dicho Plataforma médica? ¿Puede ser? Creo que he dicho Plataforma médica Así que Lo dicho Os meto un corte Por aquí Y ahora nos vemos En la plataforma animal Bueno gente Pues ya estamos aquí Vamos a ver Si tenemos Al chacal Legendario Entre nuestros Animales Para los que no lo sepáis Aquí en Metal Gear Solid 5 En cierto momento De la campaña Pues te dan la opción De De poder Fulltonear Eh Eh Animales Y traerlos aquí Básicamente para salvarlos Porque claro Son animales En una zona De conflicto De guerra Y corre en peligro De que los puedan matar Entonces Tienes la opción De traerlos aquí Y te dan heroísmo Y tal Por traerlos A ver La plataforma De los carnívoros Esa no es Porque he visto cebras Esta es la de Esta es la plataforma VR Es un buitre ¿No? Tengo muchísimos animales Me dedico Cada vez que me salta Algún animal En En el mapa O lo que sea Siempre los cojo Siempre Siempre Zona de carnívoros Vale Este No El legendario No sé cuál es Creo que el legendario Es este El marrón Estos son los Estos son los lobos Míralo Ahí lo tenéis Gente Ahí está ¿Podemos bajar? Sí, ¿verdad? Míralo, gente Pues aquí está Está chulísimo Mirad los ojos Tiene los ojos verdes Está brutal Pues nada Pues lo vamos a ir dejando Por aquí A ver si pudiese Echarle Una foto Para la miniatura En plan Ahí Ya está Ya tengo miniatura Gente Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Dejar el like Abajo si queréis Que traiga Prontito Toma el Metal Gear Solid 5 Y nos vemos en el próximo vídeo Gente ¿Vale? Adiós ¿Vale? Adiós